Hoy me encuentro sola, triste y abatida Al saber que pronto tú te irás con otras y lo has decidido No voy a implorarte, ni menos suplicarte Sé que es muy tarde ya para le arremedir todos mis desafinos Puede que sea mañana, la vida te sonría Y tú te encuentres alguien que te haga muy feliz Yo también por mi parte, iré sin reclamarte Seguramente yo también podré encontrarte en el ansiado amor Yo no estaré llorando toditas las noches cuando te hayas ido Yo hice lo que pude para retenerte y no se ha podido Y saldré por las noches a buscar consuelo, encontrar otro abrigo Que pueda darme todo lo que tú me dabas cuando estabas conmigo Ay papito Yo estaré llorando cuando tú te hayas ido Yo hice lo que pude para retenerte y no, no, no se ha podido Yo no estaré llorando cuando tú te hayas ido Yo buscaré otro amor y a ti, y a ti te tiro al olvido Yo no estaré llorando cuando tú te hayas ido Y saldré por las noches a buscar otro abrigo Yo no estaré llorando cuando tú te hayas ido Cuando te hayas ido, cuando te hayas ido No, no te lloraré Yo no estaré llorando cuando tú te hayas ido Yo no estaré llorando cuando tú te hayas ido Bueno, ya no estaré llorando cuando tú te hayas ido